Un primer título que es los derechos de la víctima. Ellas han terminado de expresarnos que se habían sentido verdaderamente muy mal durante todo el proceso de investigación y que la circunstancia de la mera participación en este juicio las re-victimizan. Y, consecuentemente, pedían que se haga lo posible porque esto durara, en la medida de lo posible, una sola audiencia. Y para la sociedad en general hacía falta una pena de prisión dura, lo más dura posible. Y entiendo yo que hay un interés que lo representamos nosotros, que es el que tiene que ver con este tema de la prostitución, lo que se llama o mal llama prostitución infantil, que yo lo expliqué en la audiencia, para nosotros es, conforme lo que también nos dice el Ministerio de Justicia de la Nación, con quien hemos estado en contacto y han colaborado con nosotros, parte de un fenómeno que se llama explotación sexual infantil. No hay prostitución infantil. Los menores de edad no pueden consentir ningún tipo de negocio comercial, mucho menos de vender su cuerpo, ni puede ser tomado en cuenta esto, como descargo de algún eventual imputado que el menor supuestamente vendía su cuerpo. Esa posición que en algún momento estuvo en discusión, a partir de hoy, de este acuerdo, de la aceptación de este acuerdo, en rigor de verdad, va a quedar cristalizada, por lo menos nos va a servir de precedente para que en cualquier caso futuro pueda plantear esta circunstancia. La única capacidad de negociación que tienen en estos casos los diputados y sus defensas es respecto de la pena, que por supuesto siempre es menor que la que le hubiéramos pedido en un juicio, porque si no, no tendría sentido acuerdo alguno. El acuerdo precisamente viene de ese lado. Y entiendo yo que habiendo considerado el tribunal, que la pena que pidió el doctor Trejo en el caso Bernardi era una pena ajustada a derecho, etc., tenemos una correlación entre los casos, que tienen algunas similitudes, no son iguales, pero tienen algunas similitudes, y hay unas condiciones personales de Bernardi que estos imputados no tenían. El encarno de penetración El encarno Gracias por ver el video.